Caterina Nielo es licenciada en Crítica de Arte, especializada en Artes Audiovisuales, es maestranda en Cultura Pública y estudiante en la Licenciatura en Curaduría en Artes de la Universidad Nacional de las Artes, LUNA, en el municipio de Almirante Brown, fue asesora en Gestión Cultural e impartió talleres en la temática, actualmente en el área transdepartamental de Crítica de Artes de la UNA, es co-coordinadora del Grupo de Estudios Cultura de Datos, docente en Extensión en el curso de Indicadores en Artes y Cultura y becaria de Investigación dentro del equipo Poéticas Animadas. Me encanta este panel porque es bien distinto, o sea, van a ver que son perfiles interesantísimos, cada uno nos está contando un poco qué hace y su recorrido y después vamos a poder charlar las tres. Y quédense porque después se viene música y DJ con datos. Caterina. Gracias, gracias por la presentación, por la invitación. Bueno, un poco lo que venía a contar hoy es la experiencia del Grupo Cultura de Datos que se inscribe dentro del Instituto de Investigación del Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Tenemos nombres muy largos, de hecho lo acabo de resumir. Un poco este grupo comienza primero como un proyecto de extensión de la universidad con la idea también de acercar lo que es la investigación en arte-cultura a otros ámbitos, que no sea solamente para estudiantes de licenciatura o de maestría, sino que pueden acercarse también artistas, gestores culturales, cualquier otra persona que tenga algún proyecto y que quiera expandir lo que es la investigación dentro de esos proyectos. actualmente estamos con la tercera edición del curso, que esta vez es Indicadores en Articultura, gestión de proyectos de cultura digital basada en Art en Evidencia, financiado por el Fondo Nacional de las Artes. Y si bien, como les decía, el grupo comienza como este curso de extensión, después pasamos a ser parte de lo que es el Instituto de Investigación como el Grupo de Estudios en Cultura de Datos. La idea, aparte, como les comentaba, de expandir esto a distintos ámbitos, que no sea solamente el académico, es también poder ayudar en los proyectos que no necesariamente son una tesis, pero también sí, como abrir el espacio y asesorar en los proyectos particulares. A veces vienen artistas con un proyecto en particular que dicen, por ejemplo, necesito hacer un estudio de público y pensamos, bueno, cuáles son los indicadores que se pueden construir para ese público en particular, trabajar en un modo que es bastante de asesorías personalizadas, dando un marco teórico general, ahí, un poquito más, con un marco teórico en general, que es la metodología de la investigación, pero además tratar de salirnos un poco de lo que es investigar en arte pensando cuáles son los réditos económicos. Porque hay bastante de, cuando se piensa y se investiga en arte, de pensar el impacto económico. Y acá tratamos de desviarnos un poco de eso y ver cuáles son los impactos sociales también en comunidades, quiénes son las personas que están trabajando en esas distintas áreas, distintos proyectos. Como les decía, hay un método en general que nos aúna, que es la metodología de la investigación, pero por otro lado, cada persona puede venir con sus intereses, desde las artes escénicas, el libro, la literatura, los espacios comunitarios, los museos, música, cine, lo que sea. Eso ya es una propuesta del participante. Y nosotros damos este marco teórico y a partir de ahí, trabajamos con las especificidades de cada disciplina. Por eso también invitamos a gente que ya participó del curso en versiones anteriores, que puedan aportar su experiencia, hacer asesorías que tengan más que ver con el área. Por ejemplo, yo soy licenciada en crítica de artes, especializada en audiovisuales. Me interesa la teoría feminista y estudio sobre género, entonces voy a ser la encargada de asesorar a las personas que tengan esas temáticas en sus proyectos. Quien esté en teatro, asesora en teatro. Y así, si no tenemos graduados del taller que estén en esas áreas, invitamos también a gente del área de crítica o de otras universidades, incluso. Y de ahí se empieza a trabajar en lo que es conceptos, bibliografía, desarrollar qué se necesita para cada proyecto antes de hacer este desarrollo de lo que es indicadores. En principio, lo que armamos son estos indicadores que se van a seguir trabajando después. Como cada proyecto sigue su curso después, si es el interés, ¿no? A veces hay gente que hace el taller como para tener esa experiencia y ese conocimiento teórico, pero por ahí los proyectos no siguen su curso o por ahí sí y entran a este grupo de estudios que es durante todo el año. El curso es de dos meses aproximadamente y el grupo de estudios es constante todo el año desde el 2021, ¿2021? ¿2021? ¿2021? ¿2021? Sí, ya estos, los años pandémicos me... Y ahí llevamos reuniones mensuales, apoyamos a cada proyecto con las necesidades que tengan, vamos sumando bibliografía, haciendo publicaciones, bueno, de distintas maneras según los intereses de cada proyecto. Algunos de esos proyectos que son de estos, de los primeros graduados, tienen que ver con las artes escénicas, un mapa del teatro documental latinoamericano, las bibliotecas populares, ah, me olvidé de decir algo muy importante, que es que el grupo es federal, así que todas las reuniones son online desde su inicio, o sea, pre-pandemia ya era federal, entonces muchos de los proyectos son también de otras provincias, tenemos en Santa Fe, en Neuquén, bueno, en Brasil, porque también teníamos un convenio con el Memorial de Brasil y el otro co-coordinador del grupo es de Brasil, entonces también es latinoamericano, no solo federal. Entonces tenemos lo que es artes escénicas, bibliotecas populares, cultura comunitaria, formación docente y, bueno, de vuelta a cultura comunitaria. ¿Cómo mostraron esos datos cada uno de sus proyectos? ¿Cómo generaron esos indicadores? Varía según los intereses y esta fue como la versión inicial, ¿no? Hacer una cartografía, buscar menciones en libros sobre ciertas palabras claves y ahí ver cuáles eran las palabras más mencionadas dentro de libros de arte, por ejemplo. Ahora justo no traje nada, así como son tantos, no traje nada para que vean y visualicen bien, perdón. Pero después de esto, como de esta recolección de lo que es datos, cada proyecto siguió en otros aspectos. Por ejemplo, lo que es el análisis de oferta, infraestructura y alcance de bibliotecas populares, ahora está en una etapa de hacer un proyecto audiovisual para, con entrevistas, un documental para registrar a esas trabajadoras de esas bibliotecas. Dentro de lo que es la investigación, se comprobó que la mayoría eran mujeres las que trabajaban en las bibliotecas de este departamento de Santa Fe, que la mayoría eran de la tercera edad y que tenían ciertos requerimientos y necesidades en esas bibliotecas que van a ser registradas en un documental. Por otro lado, con bombos y platillos, la expresión murguera como medio de integración social, después de hacer todo el trabajo de investigación, fue recibiendo becas para seguir mejorando el proyecto de esas murgas. Entonces, acá por ahí estamos como en un aspecto más amplio, no es solamente expresiones artísticas, sino lo que es la cultura de ciertos lugares, trabajamos mucho con la noción de territorio. Pero estos son los primeros proyectos, ahora que estamos en esta nueva edición de lo que es el taller, hay un montón de proyectos nuevos que todavía no llegamos a la etapa práctica, pero que la idea es que se puedan también motivar a que se genere después un proyecto artístico o que no quede solamente en la investigación. Más allá de que se hacen publicaciones dentro del área de crítica con los resultados y todo, la idea es poder llevar más allá cada uno de esos proyectos. Yo hablo como muy rápido a veces, así que ya terminé, básicamente. Pero ahí está, el Linktree con todos, o sea, entran en el primer link y pueden ver lo que es tanto el área de crítica como el curso, como los talleres, como todos los links de interés sobre el grupo, ese es mi mail, por si algo más. Pero bueno, lo interesante de esto es como esta posibilidad de articular no solamente la investigación en artes, que es lo que por ahí el área está más especializada, el área de crítica de la parte teórica, sino dar esa posibilidad a que los proyectos tengan un espacio de contención, por decirlo de alguna manera, y de asesoría constante y de motivación, porque cualquiera puede unirse al grupo de cultura de datos, así que si alguien tiene un proyecto que quiere desarrollarlo y dice no tengo el lugar donde hacerlo, o necesito a alguien que me ayude y me motive y todo, este puede ser un espacio también, porque la idea es eso, motivar a los proyectos, darles las herramientas que necesitan, contactarlo con gente que, si no somos nosotros, con la gente que sí sea, que pueda motivar y ayudar, contactar con artistas también, hacer una articulación más grande que, bueno, a veces está desligado el investigador del artista, otras veces no, entonces dar esas posibilidades más amplias y que no se quede solamente en el paper, como decían anteriormente, en la charla anterior, pero bueno, esa es un poco de la experiencia del grupo y de los talleres, gracias por escuchar.